Google es una empresa fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin. Su objetivo es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil. Su principal producto es el buscador Google. En este tutorial aprenderemos a realizar búsquedas básicas. Abrimos el navegador que deseemos. Accedemos a la página de Google. Para ello escribimos www.google.es en la barra del navegador. Una vez en la página de inicio de Google, tecleamos lo que queremos buscar en el cuadro de búsqueda y pulsamos la tecla Intro o hacemos clic en el botón Buscar con Google. Si buscamos, por ejemplo, Tecnología, Google nos indica el número de resultados encontrados y el tiempo que ha tardado. En la primera pantalla solo se muestran los 10 primeros resultados que el buscador ha encontrado. Para ver el resto de resultados, tendremos que utilizar el listado numérico que aparece en la parte inferior de la página o pulsar Siguiente. El resultado de la búsqueda nos muestra en color azul el título de la página, en color negro la palabra o palabras escritas para la búsqueda y en color verde la dirección web o URL. Si hacemos clic en el título, accedemos a la página web. Si hacemos clic en la lupa que hay a la derecha del título, accedemos a una vista previa instantánea de la página. Si hacemos clic en Encaché, podemos ver una captura de la página tal y como se mostraba cuando Google la visitó. Los resultados publicitados aparecen los primeros con un tenue fondo de color pastel o a la derecha. Si queremos, podemos aplicar filtros a nuestra búsqueda utilizando el panel lateral que aparece en la parte izquierda de la página. En este panel podemos seleccionar si buscamos en toda la web, en imágenes, noticias, etc. También podemos restringir nuestra búsqueda, por ejemplo, a páginas en español o a páginas modificadas en las dos últimas semanas.